Vale, empiezo con la intro. Bueno, muy buenos días, ¿cómo estáis todos aquí? Otro día más, otra sesión más, otra entrevista en este congreso de coordinadores de viaje y cómo han llegado a llegar a vivir de ello. Bueno, el día de hoy tenemos a Marta. Muy buenas, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí. Fantástico, genial conocerte y tenerte aquí en este congreso que, bueno, fantástico. Tiene pintaza. Sí. Nada, cuéntanos un poco, cuéntale a la comunidad quién es Marta. Y cuéntame, cuéntanos. Bueno, pues yo llegué a Kenia en 2014 por unas vacaciones para hacer un voluntariado de tres semanas y lo que nunca pensé es que esa experiencia que iba a ser puntual me pusiera del revés y cambiara mi vida como la cambió, ¿no? Yo era educadora social funcionaria hasta ese momento. Pero, bueno, de esas tres semanas salí una propuesta de volver un año como voluntaria a coordinar ese proyecto y decidí dejar ese trabajo de funcionaria, renunciar al contrato e irme para África durante un año. En aquel momento era, bueno, plena crisis total. Así que te puedes imaginar la lluvia de... ¿En qué año fue eso? En el 2014. 15, perdona, 15. Así que, bueno, te puedes imaginar, ¿no? La lluvia de crisis y respeto. Pero yo sentía que ese tren pasaba en ese momento, no pasaba nunca más. O me subía o nunca lo iba a poder vivir. Así que me subí y ahí así que fue, bueno, poner todo del revés. Y a partir de ahí, pues, ya empecé a buscar... Claro, yo descubrí Kenia desde un punto de vista muy distinto a que se suele conocer de vacaciones, ¿no? Haciendo un voluntariado, pues, muy desde dentro. Un contacto con la gente local siempre. Y fue así como dije, jolín, pues, a mí me encantaría vivir aquí. Me encanta esta forma de vida. Me encanta el estilo de vida, todo lo que aprendo en el día a día aquí. Y creo que sería súper interesante compartir esto con otra gente, ¿no? Gente que quiere viajar a África, que África le llama, que Kenia le llama, pero que lo quiere hacer de forma un poco distinta. Así que ahora me dedico a eso, a acompañar a otras personas que quieren viajar desde otra perspectiva y quieren conocer Kenia de una forma distinta. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Sí, más natural, ¿no? Con una esencia ahí de... Claro, porque al final... De lo que nos venden las agencias, ¿no? Un poco más... Claro, al final, Kenia, lo que el típico viaje a Kenia son safaris y playas. Y al final, todos los países son mucho más que eso que se suele vender en un catalón de viaje, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. Y yo quería un poco enseñar esa Kenia, pues, la que le enseñaba a mi familia cuando venía a verme, a mis amigas cuando venían a visitarme. Yo quería compartir esa Kenia. Haciendo safaris sí, pero un safari súper responsable, de la mano de la comunidad Masái, saliendo de grandes prooperadores, haciéndolo un poco, desde otra mirada, mucho más responsable, ¿no? Y a la vez, pues, bueno, visitamos diferentes proyectos de cooperación, diferentes ONGs durante el viaje, que eso, claro, permite conocer esa otra realidad del país que nunca nadie te enseña, ¿no? Porque es menos... Es menos bonita, ¿no? No queda bien en las fotos. Entonces, pues, nada. Conocer esa otra realidad creo que te permite llevarte una visión del país súper interesante, súper profunda. Claro, ya sin etiquetas y sin decorados. Toda la realidad y la esencia del país. Y yo creo que al final también te acaba como, ¿no? Siendo como más satisfactorio el haber podido conocer la profundidad de un país, que es al final lo que nos olvidamos un poco. Cuando viajamos vamos a lo básico, a lo más comercial y ya está. Ya he visitado el país, ¡hala! Claro. Cuando el viaje ya no es tachar puntos de interés y hacer fotos a todos ellos. Y es realmente por vivirlo, conocer a la gente. Es que la experiencia cambia. Es que ya no es un viaje. Entonces, es una experiencia ya como muy personal. Bueno, qué guay. Qué chulo. Bueno, y ya ves, y te dejaste tu trabajo de... Educadora social. Educadora social. Que también hay mucha gente que diría, ¡jo, qué trabajo más chulo, ¿no? Vocación alta. Y funcionaria. ¡Joder, Marta, tía, qué loca! Yo no estaba quedada por el trabajo ni nada. No te creas tú que estaba aquello de... Necesito un cambio en mi vida. Yo estaba súper bien, me encantaba mi trabajo. Estaba motivada, me realizaba, me sentía... Pero claro, me aparecía aquella oportunidad y dije, es que esto me llama más todavía. Yo esto lo tengo que vivir. Y bueno, podía haber salido mal. Salió muy bien. Y si hubiera salido mal, lo único que perdía era que me tenía que volver aquí a buscar trabajo. Y bueno, tampoco era un drama. No. Además, si tienes años de experiencia, bueno, que al final es fácil. Y dependiendo de la zona, el trabajador social que ocurre bien, también es complicado a veces encontrar. Sí, bueno, de alguna forma u otra hubiera salido mal. Pero bueno, quizá falta intentarlo, así que contento. Bueno, pues... Nada, pasamos a esta pregunta. ¿Qué te aporta estas experiencias en grupo? ¿Qué cuando llevas a esta gente allí? Pues es que es como muy brutal porque al final ningún viaje es igual que otro. Ninguna experiencia es igual que otra. O sea, el itinerario siempre es el mismo, ¿no? Lo que hacemos siempre es más o menos el mismo recorrido, las mismas actividades. Pero cada experiencia es muy única porque la gente es única, la gente es diferente. La gente es la que construye la experiencia. Entonces, joder, te aporta un aprendizaje tremendo de conocer a un montón de gente diferente a ti que te suma muchísimo. Te aporta una nueva visión de esa realidad que yo creí... O sea, que crees que conoces tanto porque es la tuya. Yo ya hace más de cinco años, casi seis años, que llegué a tener la primera vez. Y te crees que ya la conoces muy bien. Y cuando la ves a través de la mirada de otras personas, la redescubres. Y eso a mí es una de las cosas que más me gustan. Es como volverme a ilusionar, a sorprender, a entristecer, a sentir muchas cosas como si fuera la primera vez a través de la mirada de otra gente. A mí eso me satisface mucho. Y aparte, claro, el saber que eres facilitadora de ese tipo de... Bueno, cuando ves la cara de la gente, cuando ves cómo lo están viviendo, cuando ves que lo están disfrutando muchísimo y saber que tú has facilitado eso, que lo has posibilitado, pues, claro, muchísimas las satisfacciones. Es brutal. Las sensaciones y las emociones que se viven en un viaje así muy, muy intenso. Siempre lo digo, es demasiado. O sea, es tremendo. Bueno, ayer le añadí una pregunta extra al entrevistado y es nueva para ti, ¿vale? La he metido aquí entre medio, ¿vale? Cuéntame tu primera experiencia en grupo. ¿Cómo fue? Buuuh, brutal. Brutal. O sea, yo estaba, perdóname la palabra, acojonada. O sea, tenía un miedo que me moría. Yo recuerdo que estaba con mi chico, bueno, mi chico es de Kenia y también participa en los viajes, claro. Es un puente de inmersión cultural brutal. Estábamos los dos en el aeropuerto y él estaba ahí tan tranquilo. Bueno, pues, como son allí, él con su agua con una matata todo el rato. Y yo lo miraba y decía, tengo un miedo, madre mía. Y tenía unos nervios y aparecía. Y mira que ya llevábamos dos o tres meses en el grupo de WhatsApp preparando el viaje juntos. O sea, que ya sentía que los conocía. Pero sentía un miedo y una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque decía, joder, gente que ha confiado en ti para sus vacaciones. Y cuando los vi aparecer con esa sonrisa y nos abrazamos fue como, ya está, todo va a salir bien. O sea, fue una tranquilidad y luego pues salió todo... Es que intento pensar algo que no saliera bien y no se me ocurre. O sea, fue muy, muy, muy positivo. Muy positivo. Muy bien. Qué bien. Qué guay. Sí, esos nervios primerizos. A mí me sigue pasando, ¿eh? Yo hasta que no conozco a la gente es como en plan de por WhatsApp todo el mundo... Sí, siempre he quedado guay. Sí. Sí, pero siempre cuando... Hasta que no te los encuentras en cara a cara es como en plan de... ¡Ostras! ¡Qué tensión, ¿no? Ahí el coco lo que hace. En la cabeza. Bueno, cuéntame. ¿El mejor momento y el peor momento de coordinar un viaje en grupo? ¿Vale? Esas cosas buenas que tiene coordinar y las cosas malas que puede tener coordinar un viaje. Hombre, lo mejor... O sea, poder compartir algo que para ti es tan bonito y tan importante o algo que para ti te ha cambiado tanto, ¿no? Te ha transformado tanto tu forma de vivir o de pensar. Poderlo compartir con otras personas y sentir y ver y escuchar porque te lo dicen. Que realmente les ha tocado, que les ha removido, que ha supuesto un punto de inflexión en su forma de viajar o en su forma de pensar en las ONGs o en su forma que luego se han llevado pues determinadas cosas que han aprendido allí a su día a día en España o donde sean digo España porque la mayor parte de personas que vienen a Kenia conmigo vienen desde España. Eso es una satisfacción brutal, ¿no? El decir... No, no. Es que yo he sido el camino conductor hacia este cambio en estas personas, hacia esta felicidad que están sintiendo. Eso yo creo que es lo mejor. Lo mejor. El compartir eso que para ti es tan brutal con otras personas y que lo vivan igual de brutal que tú. Eso es la bomba. Y lo peor, hombre, esto me cuesta un poco más porque al final siempre te quedas con lo bueno, ¿no? Las despedidas siempre son lo peor. Eso por supuesto. Y yo os tuviera que destacar algo un poco más negativo. Diría que no siempre es fácil mantener el equilibrio entre lo personal y lo profesional, ¿no? En el sentido de que al final nosotros como coordinadores de viaje somos uno más del equipo, ¿no? No eres el guía que va con banderita y te recojo a las ocho de la mañana. No, estás allí y compartes todo el día y todo lo que se hace con el grupo. Y a veces es difícil o en algunas situaciones quizá un poco más porque, bueno, evidentemente en las relaciones personales cuando ahí se juntan doce personas que no se conocen de nada generalmente va todo bien pero a veces pues pueden surgir roces, pueden surgir, bueno, las relaciones personales y más cuando es todo tan intenso. Y a veces es complicado, ¿no? Encontrar el equilibrio entre, vale, yo soy una más del equipo pero soy la que organiza, un poco la que coordina esto y tienes que llevar un rol más de control, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio yo creo que a veces es lo más complicado y que la gente muchas veces entienda ese rol, que no eres ni una agencia de viaje ni eres un guía convencional, ¿no? que tu papel no tiene nada que ver con eso. Claro, a mí en mi último viaje me pasó un poco, ¿no? Tenía los dos bandos, unas personas que venían con la idea del guía, ¿no? Este guía de montaña estricto y tal pero yo ya llevaba mi equipo de guía, llevaba tres guías nepalís y otros que venían como la idea del coordinador, ¿no? Del facilitador del viaje y claro, fue complicado al final del viaje, fue, yo aprendí mucho, fue duro, aprendí mucho y a la hora de poder decir, o sea, informar a la gente, a los clientes, digamos, de que realmente es un coordinador de viaje y qué es lo que va a hacer, que no... Al final de todo esto salen aprendizajes. Sí, sí, por supuesto, pero es eso, que al final aprendes a base de palos. Sí. Yo aquí en España, por ejemplo, cuando hago actividades de montaña, yo soy guía de montaña y yo guío como un guía de montaña un poquito más estricto, un poquito... Con ese toque de soltura y de humor y demás, no tan... tan militar, pero sí que es verdad que en un viaje en grupo creo que prima la esencia del viaje en equipo, ¿no? De todos unidos, sí que controlando un poco ciertas cosas, ese control de coordinador, pero un poco más abierto, Para que la relación sea como más... Claro. Más de cariño, más de amor, ¿no? Más de... No sé, tú me entiendes, ¿no? Con esto... te entiendes perfectamente y me refería a eso, que a veces es como complicado porque hay personas, la inmensa mayoría en mi caso, entienden muy bien el rol de coordinador, que tú no eres la mamá de nadie ni vas a ser... Que no lo tienes que saber todo de ese lugar porque no eres una persona guía. Tú estás acompañando en base a tu experiencia, a tus conocimientos, a esa parte del país que te conoces, porque hay cosas que te pueden destacar... Bueno, a nivel de conocimientos. Entonces, a veces es complicado encontrar ese equilibrio, pero bueno, al final son aprendizajes. También el último viaje fue un poco... Ha sido un poco también en ese sentido más complicado, pero bueno, he aprendido a cómo tengo que presentar... Bueno, aprendes también a conocer bien a las personas, o sea, a distinguir perfiles, ¿no? a identificar que hay personas que necesitan más de una cosa menos de otra, a presentar de otra manera tu rol para que todo el mundo lo entienda desde el principio, al final son aprendizajes. Aunque sea no a base de palos, pero bueno, de experiencias que hubieran podido ser mejorables. Sí, claro, exactamente. Bueno, yo lo digo a base de palos porque al final es como que siempre vas con las expectativas de, oh, qué guay, va a salir, qué chulo todo y luego es como plan de... Cuando no sale así, se pasa a regular, claro, es un bajo. Cuando no sale así, es muy complicado. Bueno, cuéntame un momento épico en tus viajes. Algo que digas tú, joder, este momento. Me costaría quedarme con uno porque se me ocurren muchos, pero si... Te tengo que decir así uno que... El primero que se me pasa por la cabeza fue en este último viaje precisamente, que fue en diciembre, en fin de año. Diciembre es un mes a priori, uno de los mejores meses para visitar Kenia porque no llueve, está el mar precioso, bueno, es como idílico. Pues este último diciembre no fue así y llovieron lo más grande, lo más grande. Entonces, nada, pues de safari pues todo en pantana o con una cantidad de barro brutal y se nos quedaron los jeeps cuatro veces atascados en 24 kilómetros. O sea, en cuatro horas nos quedamos atascados cuatro veces en medio de la sabana todo el mundo buscando piedras, empujando el coche, aquello que parece un día más, la rueda más de la mitad ya hundida en el barro, sabes que no vas a salir de ahí. Y entonces, claro, pues nada que vas a hacer, quedarte ahí, disfrutar de lo que tienes alrededor que es una maravilla, ¿no? Pero la última vez que atascamos nos quedan tres por la noche. Entonces, claro, aquello que dices, hostia, que no vemos nada alrededor porque pasa, ¿no? Y de repente, aquello que estaba terminando de bajar el sol, que quedaba un nillo de luz abajo del todo en el horizonte y nos dimos la vuelta y pasaban una hilera de jirafas y la típica imagen de los cuellos de las jirafas delante de la claridad esa que queda al final y fue como un momento, bueno, es que mira, te lo estoy contando, se me está poniendo la piel de gallina y un momentazo nos teníamos que quedar atascados porque si no, esto no lo hubiéramos visto porque cuando vas con el coche no vas, fijaos, fijaos, o sea, entonces, como no, esto tenía que pasar y ha sido bueno que pasara porque es que esto es, o sea, momento mágico, mágico, brutal, me ha saltado una lágrima y todo, o sea, me he imaginado porque África es de esos países que no he estado en esa zona en Kenia ni en Botana abajo, o sea, que me encantaría y seguramente algún día haré un viaje contigo porque tu filosofía me flipa y, pero bueno, me he imaginado la imagen, por lo menos que tengo cuadros de África y todo aquí en mi casa. Sí, es que fue de decir, hostia, ya me hacemos, si no se ven las piedras, quién tiene linternas, espérate que me quedo sin batería en el móvil, que no tengo linterna, bueno, todo el mundo ahí alborotado para intentar buscar algo para sacar el coche de ahí y alguien de repente dijo, eh, mirad, mirad, mirad y nos giramos todos y fue como, uff, o sea, increíble, increíble. Entonces, bueno, dices, pues, es que tenía que pasar, nos teníamos que quedar atascados para disfrutar de este regalo. Qué guay, qué guay. Bueno, ¿tú te has llegado a formar, a hacer algún tipo de formación como coordinador, como guía, como aprender a gestionar todas estas cosas? No, yo, bueno, he intentado ofrecer, o ofrezco, vaya, el, esa Kenia que a mí me flipa y me ha atrapado desde hace tanto tiempo, ofrecerse a otras personas, pero de la forma más cercana y autodidacta que yo he, o sea, yo he ido aprendiendo sobre la marcha y hay cosas que he ido modificando y mejorando, otras que he mantenido porque creo que funcionaban y siguen funcionando bien, pero ha sido un proceso totalmente autodidacta. Al final, como la mayoría de aquí. Bueno, yo tengo la parte de guía de montaña que sí que he aprendido, digamos, a coordinar un poco, a guiar grupos, pero muy desde el rol del líder autoritario de todos detrás mío. Claro, yo en ese sentido, pues quizá la parte de educadora social sí que me da un poco esas herramientas, ¿no? Pues de cohesionar un grupo, yo eso sí que, porque además la gente te lo dice, pues madre mía, ¿no te das cuenta cómo cohesionas al grupo? Pues no, porque yo lo tengo tan integrado, me he dedicado siempre a eso, entonces, esa parte, claro, yo sé que me ayuda mucho, que es una de mis fortalezas, ¿no? Pero vaya, ha sido siempre, pues un poco tirando de cómo tú eres, ¿no? Y más de la formación previa que a lo mejor tenías de otro ámbito que sin darte casi cuenta la aplicas ahí. Sí, es verdad que te las preguntas, bueno, yo trabajo también así con chavales con discapacidad, mi mujer es integrado social y me relaciono bastante con terapeutas y tenéis también ese pequeño perfil psicológico también de saber tratar a las personas, ¿no? Interactuar y demás, ¿sabes? Es muy bueno saber hacerlo, por lo menos. Sí. Las personas son mundos y cada cual de su madre es su padre. Y a veces, claro, jolín, viene la gente muy entusiasmada, tú estás muy entusiasmada pero al final nunca tienes que perder la vista que la gente está a 11.000 kilómetros de su casa y que puede haber situaciones que la desborden y que en ese momento tú eres el clavo al que se agarra, ¿no? Eres su referente porque está por lejos de toda su gente y entonces puede haber momentos en la persona que se derrumbes emociones, se rompa, recibe una mala noticia desde España, lo que sea y tú tienes que saber un poco gestionar y llevar todo eso junto con que el viaje siga avanzando, siga habiendo buen ambiente y la gente siga disfrutando. Entonces, bueno, hacer ahí, encaje bolillos y buscar equilibrio. El balance, sí, sí. Sí. Si hubieses encontrado alguna formación que te hubiese acortado todo este camino a coordinar un grupo, a saber cómo funcionan las personas, cómo se cohesiona un grupo, bueno, ya sabes que un grupo cuando empieza viene de una manera, se va formando, hay una fase de formación y luego ya cuando termina es completamente otra cosa distinta de cuando... toda esa gestión de emociones, todas esas cosas, si hubieses tenido una formación, tú no hubieses hecho. Sí, 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 claro. Yo cuando me planté empezar con esto era como, realmente, o sea, Marta, piensa si realmente estás preparada para llevar a un grupo de gente. Fue como, venga, yo creo que sí, pero creo que sí, nunca lo había hecho. Entonces, si hubiera encontrado una formación que me diera esas herramientas y que me diera esa seguridad y más conocimientos y estrategias, hombre, a ciegas seguro. Está bueno, claro, yo igual, yo sí, pues igual, empecé un año entero haciendo salidas de montaña y era como, en plan de, con un miedo siempre atroz de, ay, qué estarán pensando detrás de mí, estarán pensando si se ha perdido, si se ha despistado y no sé qué. Y claro, siempre con el ese del grupo detrás, ¿no? A ver si lo estás haciendo bien o no o porque todo sobre un aprendizaje rodando como has hecho tú. y aunque lo hagas bien o aunque lo hagamos bien, siempre hay cosas mejorables que muchas veces desde tu prisma eres incapaz de ver porque estás dentro tuyo. Entonces, esa visión más externa de una formación que tratara X puntos clave o formas de hacer esto, pues siempre hubiera sido sumar, sumar a lo que cada uno ya llevamos de serie. O sea, hubiera sido hiperpositivo y tanto. Claro, genial. Bueno, te voy a poner una tesitura. O sea, tú imagínate, y a mí es que esto me pasa cada vez que voy a hacer un viaje, que justo cuando llega el viaje, una semana antes o algo, te ocurre algo que no puedes realizar tú el viaje. ¿Qué haces? ¿Cómo lo gestionas esto? Bueno, ahora con esto del coronavirus nos ha pasado. Hemos tenido que cancelar el viaje de Semana Santa. Pero bueno, el tema es que no lo puedo hacer yo ni lo puede hacer nadie. Nadie, claro. Sí, a mí no me ha pasado nunca afortunadamente esto que comentas. Alguna vez me lo he planteado, he pensado, imagínate que yo ahora me rompo una pierna. Y a veces me doy cuenta incluso que las semanas previas al viaje, fíjate lo que es la cabeza, que a lo mejor voy conduciendo, lo que sea, si estoy en Barcelona, si estoy en Kenia, no, porque donde yo vivo no hay coches y no puedo conducir, pero si estoy en Barcelona y voy conduciendo, como que voy con una preocupación o con una, un poco una paranoia de imagínate que me pasa algo. ¿Qué ves tú? ¿Qué te puede pasar estando dentro de casa, no conduciendo? Pero con la cosa de, si me pasa a mí algo ahora, ¿qué pasa con el viaje? Y no he salido en contra casi ninguna solución que me convenciera, porque al final dices, bueno, lo cancelo, pero menuda faena para la gente. Y no conoces a nadie o no conoces a nadie que conozca el país lo suficientemente bien ni en que tú confíes lo suficiente como para decir, oye, por favor, encárgate tú y te contrato para que hagas el viaje. Entonces, pues creo que la opción hubiera sido, sería cancelación por la falta de tener a alguien de mi total confianza que realmente entienda mi filosofía y conozca el tipo de viaje que yo quiero ofrecer en quien yo confíe para decir, no, te vas a poner estas 12 personas y sé que lo vas a hacer súper bien. Entonces, creo que desgraciadamente hubiera sido la cancelación. A mí me pasa igual. Yo siempre estoy, bueno, tenemos así como amigos, ¿no? Está Rubén Carvalho, César Carbonell, José Eva, que son gente que ya son expertos en viajes y coordinadores y demás. Pero claro, siempre tienen su trabajo y sus viajes y es como plan de, bueno, podría delegárselo a ellos en un momento dado, pero si es tan repentino, es como, y a mí me pasa que yo he dejado de hacer escalada, surf, deportes que me gustan, pero que son un poquito con más riesgo por el hecho de, hostia, es que no me quiero joder porque además una lesión jodida te puede llevar dos o tres meses de recuperación bien. O sea, que es que incluso tienes que ir ahí con, ya que te pongas cuatro viajes al año o cinco, ya tienes todo el año que no puedes hacer nada porque si no, y al final es un coñazo. Sí. Bueno, ¿te ayudaría a ti disponer de alguien, un coordinador que te pudiese solucionar ese viaje o que incluso puedas, yo que sé, decir, venga, voy a hacer un par de viajes más al año, hago uno mío conmigo, la gente viaja conmigo y otro con coordinadores? Eso te podría ayudar a ti a, por lo menos, a tener esa mente más tranquila y saber que puedes disponer de alguien que esté formada o que sepa del tema. Sí, y además no solo pensando en que no me pase nada, que eso obviamente lo primero, sino porque las circunstancias vitales pueden cambiar, porque puedo estar en un momento personal que quizá no pueda viajar tanto o no, que necesite quedarme en España por lo que sea, por garantizar la continuidad del proyecto y por garantizar la continuidad de esos viajes, creo que siempre es súper positivo contar con alguien que o los haga todos o haga una parte o que sepas que puedes contar y que conoce tu proyecto igual de bien que tú y que entiende tu filosofía de viaje y que lo va a hacer estupendamente bien, porque es la forma también de poder hacer otras cosas, de no estar, al final los viajes te requieren tanto presencialmente que a la que haya cualquier cosa que presencialmente no puedas estar y no es únicamente que te haya pasado algo, es que, imagínate, en el caso de una mujer que quedas embarazada, pues yo no puedo ir a hacer un viaje con un golpe de un menso, o después de la salud, yo qué sé, circunstancias vitales, ¿no? claro que me ayudaría un montón. Genial, yo igual, yo siempre lo pienso, que por lo menos, aunque sea para crecer, o transmitir, otra cosa que veo es que, claro, cuando hacemos un viaje solo hacemos a 10 personas, pero si pudiéramos hacer 10 viajes y transmitir todos esos valores, esa filosofía de viaje a más personas, más personas cambiarían su forma de viajar y harían otra cosa, otro viaje diferente al viaje comercial, es el que, un viaje más ecológico, ¿no? Lo que hacemos nosotros que al final es un poco más, pues eso. Tuvimos responsable, yo te he cambiado un poco el problema viajero. lo que pasa es que, claro, al final, si tú quieres hacer, estando así solos como estamos, sin contar con el apoyo de un coordinador o de un compañero, vaya, es como muy complicado porque si tú quieres hacerlo bien, implicándote al 2000%, tú puedes hacer X viajes a la línea, no puedes hacer más porque si no, la cabeza ya no da. Claro. Entonces, es como, dices, Jolín, si yo sé que esto a la gente le gusta, sé que funciona, sé que a la gente le cambia el paradigma de la forma de viajar, me encantaría hacer caso a un montón de gente pero si lo quiero hacer bien, no puedo hacerlo yo. No puedes hacer un viaje cada mes, no puedes. No, no, porque al final son, lo que hablaba con otros, muchas emociones, aunque sean emociones buenas, estás dando tanto, tanto, tanto que te descarga a ti, ¿no? Incluso, yo necesito periodos de recuperación después del viaje. Un tanto, un tanto. Porque, aunque el viaje sea la hostia y salga todo súper bien, son muchas emociones que es como una pila que se descarga y la gente se va súper cargada y a tope. Pero nosotros, ¿no? Como que vamos a perder. Sí, aparte creo que si no tuviéramos dos periodos de recuperación y no recargáramos pilas para volcarnos al 2000% en el siguiente viaje y los hiciéramos más de otra forma, nos acabaríamos convirtiendo en eso que no queremos ser, ¿no? En productores de viajes en cadena, dijéramos, y cuanta más gente mejor y da igual cómo se esté viviendo, ¿no? Entonces, si realmente queremos ir por ese turismo más responsable y un poco con el componente de transformación personal y demás, no puede ser un viaje que se haga como, que salgan como churros. No, estoy completamente de acuerdo. Y nada, y bueno, ya casi terminando, algo que le quieras decir a esta gente que nos va a estar viendo, a estas personas que están buscando, ¿no? Un poco un cambio o realmente coordinar viajes porque sí que hay gente, la verdad, que buscan algo para hacerlo. ¿Qué les dirías de cómo ser un buen coordinador? Un consejo así para esa gente que se inicie. Bueno, yo, al final, cuando, yo creo que cuando a uno le apasiona viajar y conoce un país bien, es relativamente fácil transmitirlo y compartirlo de verdad con la gente, ¿no? Pero entonces les diría que si ellos sienten ese rumrum y si eso les llama que confíen en sus capacidades y que se abran a aprender. Aprender de personas que ya lo hacen, que ya lo hacemos porque es la manera de, o sea, que se puede vivir de esto. Se puede vivir de coordinar viajes y aparte pocas cosas he hecho yo que me satisfagan más y que me aporten más a nivel personal. Así que yo les diría que si sienten esa llamada y esa inquietud que no la dejen aparcada, que se puede hacer. Genial. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido la entrevista. Me ha emocionado muchísimo con todo lo que me has contado y, bueno, estoy deseando irme a Kenia contigo. Por ahí te veo. Bueno, nada. Chicos, amigos, buenos, que estáis ahí viendo estas entrevistas. No os perdáis la siguiente porque va a haber muchísimo más con experiencias increíbles, historias fascinantes y sorpresas finales. Bueno, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!